un saludo a lemoris, pro fortnite y a diegonski28, recuerden que para salir su mensaje en video tienen que escribir YOSHAAA en los comentarios, pero esto solo aplica para miembros del canal y de igual manera un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal, recuerda que también puedes apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes ¡Hey! What up XGENT y como están sean bienvenidos a otro video de lo mejor de Discord esta una de sus sesiones más favoritas que hacemos ya saben fin de mes, en esta ocasión lo estoy volviendo a grabar por eso van a ver que todos los conjuntos en este video ya tienen like y es porque no chequeé el micrófono antes de grabar no estaba grabando, pero no importa, no importa, lo grabamos de nuevo, ¡ay! tiene que salir el antivirus en serio en fin, vamos a comenzar con este bonito video, me escucho ronco otra vez, no puede ser vamos a empezar con este bonito video mostrando este conjunto de Charly, de su Majin femenina, la cual está chulita, está chulita y de una vez les voy spoileando que vamos a ver muchísimo el atuendo de la cabellín del tiempo en este video pero no importa porque es un atuendo bastante bonito, queda bastante quieto con todas las personajes así femeninas Majin, Saiyajin, humanas, no importa wey, se ven bonitas, hasta el wey de la raza de Frisio se vería bonito con esto este, ya no puedo decir lo del doble likeazo de a mil años de vida porque ya se lo di wey, ya se lo di desde la otra vez o sea, estoy grabando esto dos días después porque cuando me pone a editar este video resulta que ya estaba grabado o sea, pero sin audio, en fin, no importa, vamos adelante, vamos, mira, aquí tenemos este de Unit que nuevamente tiene likeazo porque ya se lo fiqué y está bastante bonito, me gusta bastante estas fotos de Unit Unit sabe muy bien cómo tomar fotos para el modo fotografía, le queda muy bien su personaje se parece al de Moni, sin embargo tiene sus ligeras diferencias ¿cuáles son sus ligeras diferencias? ve y pregúntale a Unit y a Moni, yo no me la sé yo no me la sé, yo veo ahí a dos chonguitos y esos dos chonguitos yo digo tan bonito así de fácil, así de fácil, este chango, samurano o algo así, en fin, espero vamos con el sitio, vamos con el sitio, mira, aquí tenemos este conjunto de Vito para el cine masculino de los pocos que no usaron el conjunto de la cabecilla del tiempo, por ahora por ahora, no me molesta que usen este conjunto y de hecho este conjunto Vito dice que la que te hace fue sabático, no entiendo por qué dice eso la verdad es un conjunto bastante creativo, bastante bonito esta foto está bastante bien lograda, creo que está ahí para miniatura este, el conjunto yo creo que hace referencia a tipo Street Fighter o tipo Gigi de Goku, no sé a mí en lo personal me gustó, se ve bastante, bastante rudo bastante, como decirlo, cateca, unas habilidades cuerpo a cuerpo le vendrían de maravilla y mira nomás, Vito también sabe tomar muy buenas fotos, muy muy buenas fotos sabe tomar Vito mira, esta por ejemplo está muy muy bien lograda, no se ve distorsionada se ve el efecto de la habilidad, no se ve a quién le está pegando pero se ve muy bien el poder, está bastante bien hecha la foto muy bien Vito, muy bien acá tenemos otra Majin femenina, pero esta es de Victoria Victoria, Victoria es una canción, es una canción, yo la conozco por Jumbo de la canción este, esta es la segunda vez que hago ese chiste y la mera verdad sigue sin darme risa pero yo sé que a alguno le da risa, así, así es, yo estoy seguro que sí es un conjunto bastante, bastante bien logrado, tiene muy buenas fotos aquí y es otra vez el conjunto de la cabecilla del tipo, pero este sí es el de la cabecilla del tipo no me acordaba que enseñaba el dedo wey, no sé por qué enseñé el dedo, pero no importa está ahí los lentes del Kaiosama wey, del buen Kaiosama y te digo, me gustan sus fotos, están muy bien logradas, sobre todo esta, esta fue mi foto favorita sin duda alguna, ahí con las habilidades atrás, así viendo el efecto y la pose, muy muy bonitas fotos, verdad muy muy bien logradas, muchas gracias Victoria por mandar tu conjunto mira este de Nomar, este de Nomar está precioso bueno, preciosa, porque es una serie femenina así en fase 3 con la ropa de Baby el conjunto entero de Baby queda muy bien en la serie femenina también en la Majin femenina es un conjunto muy, cómo decirlo muy, muy, ay no sé cómo decirlo llamativo tiene, tiene bastante, bastante fuerza ese conjunto tiene unos tonos así, dorados, blancos el negro, que resalta con esta Zayin está muy muy padre me gusta mucho la pose que tiene aquí la foto está muy bien, aunque se ve un poco borrosa pero no sé si es cosa de la calidad o es cosa de mi pantalla que está toda manchada pero sin duda me gustó muy buena foto, muy buena foto nomás aquí tenemos otra Zayin femenina esta es de Shiro esta sí que se ve un poquito distorsionada porque es una foto directa a la pantalla desgraciadamente no se aprecia tan bien pero a mí sí me gusta cómo se ve el conjunto sobre todo de esos de Zayin Zayin tiene un diseño muy bonito muy, muy, cómo decirlo jovenil no, no, sí más novedoso más novedoso más de la moda actual de los jóvenes de ahora como dirían así el toque así todo, todo, todo este acá tenemos otro conjunto con la, con el conjunto de la cabechina del tiempo muy bonito el conjunto de la cabechina del tiempo yo sé que a muchos de ustedes les gusta a mí en lo personal sí me gusta pero lo, bueno, no, sí también lo tengo para mezclar y qué me hago pendejo de hecho aquí tenemos otra con el conjunto de la cabechina del tiempo la ropa presenciable de la cabechina del tiempo va a ser el tren de ahora va a ser la nueva moda de TikTok a huevo que sí a huevo que sí vas a ver ahí ahí morras posando con el conjunto de la cabechina del tiempo y vas a ver que sí muy bien muy bonito, muy bonito conjunto la mera verdad y muy buenas fotos este, desgraciadamente bueno, yo no las alcanzo a apreciar por el río pero es cosa de mi laptop la mera verdad se ven muy bien acá tenemos otro conjunto no sé quién lo envía es Hernán Hernán algo este conjunto igual es creo que es de la humana o de la Saiyajin este sí me gustó bastante o sea los otros me gustaron pero este bastante me encantó porque se ve bastante malévola se ve bastante maquiavélica con los ojos blancos la marca Majin el pelo blanco y el traje negro sin duda tiene tiene esa personalidad está muy bien caracterizada al poner las habilidades de Zamasu se ve todavía más así más maquiavélica más malévola más así de te voy a modrear wey te voy a modrear te voy a modrear y voy a destruir este mundo contigo está muy muy bonita en ese aspecto porque vas a ver bonita de pareja pues estaría bonita pero así bonita es decir es una villana está bonita muy muy bonita y este me desespera no puedo dar los mil años de vida con cada like pero es que ya lo hicimos ya lo hicimos ni modo ni modo toca seguir con otro conjunto muy buenas fotos también tiene muy buenos ángulos de cámara este por ejemplo está muy bien tomado ahí se alcanza a ver cómo se disipa la habilidad y todos la mano extendida la jeta está muy muy padre aquí un zoom aquí un zoom a la cara para que se vea lo bonita que se ve sonriendo wey con esa habilidad de edad muy buenas fotos muy buenas fotos aquí tenemos este de Manu que este es distinto este no es para no es si su mana o Saiyajin no me acuerdo que era su personaje pero por lo menos no le puso la ropa de la Kaijin del tiempo y eso se agradece está muy coqueta está muy acá con el traje colegial muy poderosa se ve como la Tomo-chan o me recuerda así a la Tomo-chan por tanto la postura como por los aditamientos así el tipo de shortcito ahí abajo las botitas los guantecitos obviamente el uniforme escolar recuerda bastante a la Tomo-chan por lo menos a mí y es un anime que me gustó mucho acá siendo aquí siendo recomendación subliminal de animes muy buen anime y muy buen conjunto de Manu porque la verdad está muy bonita también me gusta mucho cómo se ve la cara su personaje por sí está bonito bueno es bonita y lo que viene siendo el conjunto así completo la hace ver muy coqueta muy muy bobo muy coqueta acá tenemos este de Nixon el buen Nixon con su no Saiyajin Saiyajin femenina igual acá muy ruda muy rocalolesca muy metalera o este se dice moticletera algo así se ve muy muy padre ahí con los lentes del sol te da mucha vibra mucha onda también las habilidades que le puso la hacen destacar porque pues no sé le hace brillo en los lentes y se ve muy bien igual con la ropa de vegeta que brilla bastante estas habilidades le quedan muy muy geniales esta le da bastante color le da bastante calidad igual a la patadita habilidades cuerpo a cuerpo son las que recomiendo para esto esta pose está genial de verdad de verdad genial y es un conjunto bastante creativo bastante llamativo no se alcanza a ver la mirada y eso me gusta porque no sabes qué puede estar haciendo y le da un poquito o sea al darle inexpresividad o sea al ocultar la expresión le das más expresividad que es solo mostrándolo a la mirada ahí quieta que literal en mostografía que si nunca se destaca aquí sí que se destaca igual los chonguitos no sabría podría ser podría ser el personaje de demonio disfrazado o el de Yuni tenemos este fermacrack que ahora sí no me equivoco aquí está ay qué bonito se ve con el gorrito no me acordaba aquí se ve de demás de dos posturas pero más abajito tenemos más fotos como lo que vienen siendo estas fotos y se ve bastante bastante bonita igual con el atuendo de la callación del tiempo lo va a estar repitiendo a extendencia en tiktok extendencia en instagram todos quieren el atuendo de la callación del tiempo aquí me parece curioso porque repitió la misma habilidad que un poco quien la había repetido de arriba pero se parecen bastante a los personajes aquí fíjate es lo que me gusta de la serie femenina de la buena femenina que tiene bastante más personalización por ejemplo a pesar de que tiene los chonguitos no se parece nada a los otros personajes porque cambiar tanto el color los ojos y demás ya es completamente diferente a diferencia del serie masculino que básicamente todos son un clon mal hecho de Goku está bastante bien lograda está bastante se ve bastante es una humana ya me lo imaginaba acá con la nueva voladora el atuendo le queda bastante bien se ve muy oriental muy al estilo viaje al oeste me gusta me gusta bastante y esta foto le queda perfecta de verdad perfecta con el fondo del dragón los edificios acá muy bonito en el trono del dragón acá sale David como el abogado el que tengo aquí colgado con su bonita lita me parece y está muy muy chula ahí con su su atuendo de la callación del tiempo es que todas se ven bien con el trono de la callación del tipo por eso todos le ponen el atuendo de la callación del tiempo este video se va a titular el mes de la callación del tiempo a huevo que sí los mejores conjuntos de la callación del tiempo esta foto me gusta mucho se ve muy fresca se ve muy relajada así con los manos atrás así como se llama no sé como descansando así como te acuestas en tu camita o en el sofá pero en pleno aire está bastante bien la foto y toda sonriente muy risueña me gusta bastante esta foto muy bonita muy bonita este de left está padrísimo este sin duda alguna va para miniatura su personaje está épico tiene un estilo así darketo tipo oscuro tipo villano no sé me recuerda me recuerda tipo un personaje de Danny Phantom tipo un personaje de Danny Phantom recuerda bastante creativo bastante poderoso esta foto esta foto se puede maltratar mejor cambiamos a otra esta casi no se ve pero está bonito el sombreado tenemos acá otra esta se ve bastante bien tipo maquiavélico tipo Darth Vader estrangulando al enemigo ahí en la hora morada le da un toque extra y los ojitos ahí rojitos así de vamos a girar muy bien logrado este conjunto muy bien logrado esta foto me gusta bastante ya te di like ya le di like a todos perdón por no mostrarlo ya lo di acá tenemos este de Aguateca y les quiero recordar rápidamente que si ven que me salto algunos conjuntos porque algunos han enviado dos tres conjuntos si ven que me salto alguno es porque quiero que salgan casi todos en el video todos los que han mandado conjunto desde cierta fecha entonces si mandan dos o tres que me hace más difícil ponerlos a todos por eso trato de de incluir a los más que se puedan aquí y a lo mejor me salto uno o dos conjuntos que pueden estar o no padres trato de poner no solo los que me gustan más sino de que destaque ahí destaque ahí de que todos sacaron un conjunto aunque sea y este fue enviado por agua una saiyin o mana femenina no sé que sea esta foto está padrísima muy muy bien lograda y ahí con el efectito acá del humo muy bonita se ve acá también mostrando el dedo pero el dedo bueno no el dedo en medio como la otra grosera no me acuerdo que fue este acá mostrando dos dedos esto en algunos países es una grosera pero aquí no acá dando un besito acá mandando el besito nuevamente y esa pose no sé qué pedo con esa pose pero pero está muy bonita la foto muy bonita me gustó bastante ahí comparación con mi 21 mi mujer a huevo bien altota bien altota para que me baje el cereal del refri en comparación de la otra chaparrita está bastante vacío creo que si está desproporcionado el diseño de personajes de Shinobas y 21 está tan alta o tal vez si tenga esa altura en la vida real voy a investigar muy bonita luego tenemos este de Kuz el Kuz 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 este atuendo me gustó muchísimo la última bueno la primera vez que lo grabé aquí lo estamos volviendo a grabar y la verdad me gusta bastante porque tiene un no solamente tiene un toque fresco la del personaje o sea tiene una actitud bastante relajada bastante más no sé es que tiene un término en inglés que es fresh así bastante fresh pero no sé cómo decirlo o sea mira lo porque tiene el pelito así muy muy como juvenil muy coloquial así de ay qué pasó no muy muy relajada no muy así de fiestera de ese estilo de que le vale madre sale a echar parranda eso es a lo que me refiero pero no sé no sé como el Will Smith en el príncipe del rap a eso me refiero y se puede notar por la camisa así levantadilla el chorcito las botitas como salen con la media muy bonito el conjunto de verdad muy bonito ahí los guancitos la expresión feliz ahora sí que no sé cómo escribirlo de verdad como te vas vacaciones de verano a eso me refiero te ves así te ves fresco te ves relajado te ves desestresado y muy muy alegre se ve las Majin sobre todo son muy alegres son muy muy canejas pues a fin de cuentas desde Majin Buu y Majin Buu siempre anda todo risueño todo te quieren hacer toda parranda y están muy bonitas las fotos de verdad muy bonitas sin duda va para miniatura esta porque me gustó bastante Kuz muy bonito personaje muy bonitas fotos muy bonito todo muy bonito el mundo muy bonito el Majin Buu muy bonito el chicle de fresa y mira no es porque esté feo sino que es todo lo contrario en el sentido de que este conjunto no es bonito o sea no es bonito en el sentido de ternura de frescura no este es un conjunto de malévolo de villano así tipo tiene un diseño bastante no elegante formal sino elegante en el sentido se ve fachero se ve fachero este cuadro se ve fachero super fachero este representa lo que es Facherin Z acá tiene su gorrito sus ojitos rojos su manota acá lanzando el ataque bastante bastante prominente se ve el tipo bastante maquiavélico se ve así de te voy a madrar y yo así de nooo está bastante bonito el personaje o sea en ese sentido de que se ve maquiavélico se ve malévolo muy bien logrado el villano esta fue zapadísima esta va para miniatura esta va para miniatura sin pedo alguno muy buen conjunto muchas gracias por enviarlo Guzmón acá está que se está echando un pedo pero vamos para abajo vamos para abajo vamos para abajo este 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 no le había dado un like porque nada más le había dado un likeazo pero está muy bonito y es de Mati este personaje de Mati es de Shinoverse 1 por eso no está en el mod pero la suptomo están muy bien sobre todo esta en la que se alcanza a destacar acá el tono azul como contrasta con el pelo blanco también el es como el uniforme de Goku completo ahí decía como se hacía el conjunto ya no lo chequé esta foto también está muy bien lograda muy bonita ahí haciendo el signo de amor y paz vamos a ver efectivamente la ropa de Goku con el traje del tiempo y lo que viene siendo la ropa de Whis y de Bellito muy bonitas fotos muy muy bonito personaje muy bien logrado de Mati muchas gracias Mati por salir aquí ahí se ve ahí es Mati a Boxy luego tenemos aquí el personaje de Pandoro que no me acuerdo como se llama pero está muy muy guapa muy bonita muy atractiva ahora sí que esta se ve 100% atractiva este tipo de ropa ajustadita le da ese toque de sensualidad así con el pantalón ajustado el traje ajustado los guantecitos le dan un toque elegante o sea no se ve así que digas trata de llamar la atención sino que se ve guapa elegante como como decirlo si me fue el nombre de esta Anne Hathaway Anne Hathaway en esta película que no me acuerdo como se llama en esa en esa que sale que sale así con este tipo de atuendos se ve muy elegante pero también muy atractiva y eso le da muchos puntos a este conjunto de por sí el personaje de Pandoro se ve bonita esto la hace ver como una verdadera así no sé como una dama honorable que dices esa güey te puede pisotear güey te puede pisotear desde arriba está en la cima es poderosa es mafiosa así se ve muy bonita en esta pose la repuesta perfectamente con el término de muy bonita muy bonita esta foto con todo lo contrario de que se ve o sea le repite igual la elegancia la sensualidad pero aquí se ve alegre se ve bonita muy buen conjunto muy buen conjunto de Pandoro este también este es de Konex creo que ya había mostrado otro de Konex no me acuerdo pero este me gustó este porque se parece al de Smash al MASH al MASH no al Smash al MASH ese güey el de el del bing bam bambing bambam bambam ese güey está padrísimo y el conjunto también está padrísimo nada más le hace falta el bailecito le pones el bailecito y ya con eso quedó todo muy bonito conjunto muy bien logrado ahí partiendo la madre al ser como debe ser me gustó bastante muchas gracias por enviarlo Konex de verdad muchas gracias mira acá está otro del otro mati porque hay varios matis este es el pícoro el daimahu el víboro daimahu pero el verdadero malévolo como si fuera el pícoro acá guerrero namequiano tribal ándale ándale así está el pícoro tiene unas muy pero muy buenas fotos está bastante prominente nada más que nada más son cuatro fotos entonces no puedo presumir más del conjunto pero se ve bastante poderoso bastante chido y bastante original y acá tenemos este enviado por brand greats o sea por el administrador de shinover's posting para que ahí chequen la página de shinover's posting somos somos acá acá todos todos comunidades shinover's todos comunidades shinover's acá acá a huevo no sé qué estoy diciendo es que de verdad le estoy hablando a una cámara que no hay que no existe haciendo el gesto de amor y paz pero ustedes no lo ven no lo ven en fin está muy bonito el conjunto me gusta mucho su personaje muy bonita muy coqueta ella se puede decir que es coqueta se ve bastante bien ahí con los labios pintados el pelo rosita y el traje rosita la hace combinar muy bien los ojos sueles contrastan pero de buena manera el palo de caca de Arale está bonito se ve chistoso en esta pose está como si la estuviera posando así y el palito así de oh está posando está bonito me gusta me gusta bastante el conjunto acá se ve muy bien con el brillo de verdad de verdad esta es mi foto favorita yo creo que esta la voy a poner en la miniatura porque se ve bastante bastante bien el traje de las tropas de los labios está ajustado para para la serie pero no importa se ve muy bonita se ve muy coqueta y eso me gusta bastante las botas esas creo que no son de la tropa de rubio pero igual se ven bastante bien así como están delgaditas como están así con su tonito rosadita y todo igual los guantes negros combinan bastante bien y acá la mirada de seriedad con los labios pintados y todo hace de un traje espectacular de verdad super espectacular acá tenemos otro de left insisto creo que ya había mostrado otro pero mira no hace daño si es el traje de la cabezina del tiempo aparte de que me gustó bastante su salida se ve bastante bonita me recuerda un poquito a la ruby rose que yo armé tiene el mismo corte de pelo y se ve muy muy tierna con ese corte de pelo o sea no la puedo ver y decir esta es maquiavélica claro que no todo lo contrario se ve bastante bonita bastante tierna parece heroína parece esos personajes de anime que no aportan mucho pero que te ganan tu corazón así la deslumbro esta foto me encantaría de verdad si aquí lo hubiera hecho un close up esta iría para miniatura porque se ve muy muy chula muy bonita me gusta mucho su personaje tiene muy buenas fotos de ella y la mera verdad me gustó bastante su conjunto aquí esta foto está preciosa de verdad esta pose está encantadora muy vaciada muy chistosa y muy bonita de verdad su sonrisa es mil años de vida está muy tierna muy pero muy tierna como no podía faltar Ren no podía faltar Ren igual haciendo uso del traje de la cabecina del tiempo ya va a ser tendencia ya va a ser tu propio mes el mes de la cabecina del tiempo la mera verdad si se lo merece porque la cabecina del tiempo aunque no se explote laboralmente tiene muy muy buen diseño de moda a huevo que si la cabecina podrá no saber cómo trabajar pero podrá ser muy buena diseñando ropa y la mera verdad le quedó muy bien muy bien bien cabecina bien este se ha enviado por Dino Fun y vaya 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 de verdad que la primera vez que lo vi me impresionó y otra vez me impresionó es un conjunto muy muy vacío para mí de estos que dan risa porque lo ves y dices no sé yo me lo figuro con un personaje así tipo cartoon tipo de anime manga de Toriyama porque de verdad da mucha risa así se ve súper serio súper mamón pero tiene un atuendo tan tan vaciado los lentecitos el traje de profesor o de director no sé y los cuernitos los cuernitos chiquitos o sea eso cambia su contraste de tipo malo con cicatriz y todo con el trajecito aquí me lo imagino con un cuerpecito así con unas piernecitas que sería muy caricaturesco la verdad eso ya es cosa mía me lo imagino de una forma más chistosa de lo que realmente es pero es un personaje muy muy creativo me gustó mucho su diseño bastante original bastante creativo Chancy me estoy equivocando y le estoy echando tierra porque podría ser un personaje muy serio pero yo lo veo bastante vacío me gusta ese aspecto se ve medio comicón y a mí me gusta así está bastante bueno bastante bueno el conjunto y me gustó bastante mira mira aquí no le hemos dado likeazo como volví a grabar esto después del directo aprovecharon varios para mandar otros conjuntos por ejemplo aquí Sandy envió este modeado que no sé qué sea o sea su personaje pero no sé cómo esté espero que no me banen por esto porque ahí se ve ahí se ve con tantita pechonalidad pero se ven muy bien las fotos y no sé de dónde sea no sé el origen me gustaría tener otro ángulo la verdad para hacer un poquito más de zoom se ve bastante bonita bastante chula pero me gustaría saber me gustaría saber o sea si está modeada pero no sé de qué no sé de qué y me gustaría saberlo mira aquí tenemos más fotos del mismo personaje muy chula muy muy chula la verdad de verdad creo que lo aumentó tantito gustito no estoy seguro pero la pose se ve poca madre de verdad si esto estuviera en zoom si esto estuviera así zoomado podría ponerla de miniatura porque me gustó bastante aun cuando sea mod aun cuando sea mod me gustó bastante y sí sí le fue más pechonalidad pero mira a fin de cuentas son mods y son buenos mods voy a preguntarle el nombre del mod para mi 21 está bonito me gustó me gustó bastante mira me salté bastante de Vito me salté bastante de Vito lo admito porque Vito manda un montón de conjuntos todos muy padres y trata de nada más incluir uno de él pero esta vez voy a incluir también dos de él porque la verdad está bellísimo bellísimo Vito te quedó padrísimo este personaje de la raza de Freezer con la esta diadema de Sarbon el traje de de Bills personalizado las habilidades que le pusiste de verdad el tamañito que le pusiste esta foto está impresionante es un personajazo me encantó como lo hiciste Vito tienes muy buen muy mucho talento para las fotos y el personaje es simplemente sublime sublime voy a agarrar una de tantas que le hiciste porque Vito también le sacó un chingo de fotos le vamos a dar un likeazo bueno varios likeazos que nada más se los merece mil años de vida finalmente y mira de verdad es un personajazo un personajazo nada más es encontrar la mejor foto de todas las que mandó para poner una miniatura porque de verdad se lo merece increíble fotógrafo y un increíble diseñador de personajes muchas gracias muchas gracias además de un gran dibujante Letus me parece que no había salido hasta ahora y vaya que bueno porque este personaje le quedó bellísimo de verdad está bellísima tu Zayajin femenina está muy bonita muy coqueta me gusta mucho su toque está igual bastante relajado bastante fresco así con la playera de piccolo personalizada el pantalón no sé de quién sea y las celedas que le has puesto junto con las fotos que has tomado están muy buenas una más buena que otra tiene una mirada así tan tan como decir relajada tan serena parece prota parece prota de anime parece prota de anime y se lo merece muy bonitas fotos me gustó bastante el personaje muchas gracias Letus por enviarlo te lo mereces te lo mereces te vamos a dar laicaso lo vamos a dar lo vamos a dar muy buenas muy buenas bueno estos no son lacasos pero haz de cuenta que son laicaso están los lacasos para que veas que sí y Violet tampoco había salido afortunadamente mandó este conjunto aunque creo que lo mandó en tipo olor de personajes por el texto que está ahí pero aún así es un personaje bellísimo esta foto me encanta esta foto sí o sí va a ir para miniatura está bellísima de verdad bellísima el pelazo acá rosadito bueno rosadito este moradito lila más bien sería los lentes la sonrisa y esto esto esta pose de guantes con el pecho de este de Vido me parece que era o era el otro wey no me acuerdo como se llamaba están muy buenas las fotos muy bien logradas también Violet sabe tomar muy buenas fotos por lo que veo pero de verdad bellísimas ya ni sé cuál escoger para la miniatura porque todas son muy pero muy padres de verdad es un conjuntazo y fíjate después de haber visto tantos de la creación del tiempo ahora sí hay que ver uno más colorido con un poquito más de como decirlo de este quinto de hambreras así el pantaloncito el cabello me gusta mucho mucho muchísimo igual los lentes al quitarle tanta tanta bueno no personalidad sino al quitarle tanta expresividad le das más toque más toque de personalidad mucho 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 toque de personalidad vamos a darle like casos porque mil like casos mil años de vida bien ganados bien ganados vamos a darle like casos y como no como no Conan aprovechó igual mandó su conjunto su conjunto está padrísimo es el de la peluca de tapión con el traje de las tropas del orgullo no me gusta nada y esto sí lo voy a admitir no me gusta nada que los namex tengan esta cosa en los hombros porque de verdad se les ve re feo re re feo cuando tienen una ropa tan ajustada como la de las tropas del orgullo no sé por qué pasará eso no sé quién fue el pendejo pero mira está muy bonito el diseño y yo creo que va para miniatura también porque les mando un mod de seal shading o algo así el cual hace que personajes destaquen más este sin duda tiene que ir para miniatura está padrísimo muchas gracias Conan por enviarlo de verdad tiene un conjunto muy creativo y le vamos a dar doble like caso o triple like vamos a darle vamos a darle a huevo espero que se haya grabado de madre y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube donde hacemos directos donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de Rascali perdónenme de verdad perdónenme si no bajé demasiado con los dibujos pero es que de verdad creo que nos extendimos de más con los conjuntos fueron muchos conjuntos muy bonitos muchos me encantaron bueno todos me encantaron pero hubo bastantes y aún nos le dimos más detalles que otros entonces como me pasé de tiempo vamos a ver poquitos dibujos pero unos dibujazos sin duda alguna empezando con este de oídos de Resma el cual está bellísimo no sé qué personaje sea pero está excelentemente bien dibujado desde la punta del tacón la cola que le hizo aquí el tipo de vestido no sé qué sea la mano el pelazo y la expresión facial de verdad está todo cuidado el detalle muy bello el dibujo me gustó mucho Resma muchas gracias por enviarlo bellísimo dibujo de verdad aquí tenemos uno de Benji el cual está igual padrísimo padrísimo es un bardock a medio colorear le faltó tantito para terminarlo pero de verdad es bellísimo este muchas muchas gracias Benji por enviarlo está muy muy padre me encantan este tipo de dibujos hechos a mano me encanta el sombreado me encanta el coloreado y aparte el diseño está perfecto de verdad perfecto el bardo no voy a mentir no voy a mentir no voy a mentir este dibujo es de mis favoritos que me han enviado de toda la vida está bellísimo muchas gracias por hacerlo Conex ahí literalmente soy yo no es mi Rizcal y no es mi personaje es una versión de anime de mi wey de mi o sea yo siempre he dicho mi Rizcal es una versión femenina mía bueno este soy yo así así está igualito nada más le falta la barba y el bigote y soy yo literal soy yo está padrísimo de verdad padrísimo muchas gracias y luego abrazando a mi 21 toda preciosa toda hermosa es un dibujazo me encantó aunque este está así diciendo celoso rascal y pinche Deadpool chinga tu madre a vos que si vamos con el zinc acá luego envió un loro un loro muy bonito y el dibujito dice que está muy simple y a mi se me hizo bonito se me hizo bonito se me hizo bonito hecho a mano un dibujo siempre hecho a mano va a tener mérito porque de verdad los dibujos a mano ya casi no se ven y cuando se ven son maravillosos maravillosos mara maravillosos acá este no sé de quien sea pero dice Soundman me recuerda uno de Yoyos no sé no me recuerdo a ningún o sea me recuerda el estilo de dibujo pero no recuerdo a ningún personaje llamado así que se viera así sin embargo el dibujo el estilo es precioso y de verdad es un dibujazo un dibujazo este de Daiko igual está padrísimo es un Goku Super Saiyajin me encantan los tonos de la garganta así que le hace la musculatura igual la clavícula el pelazo de Goku ya sabes que cuando uno aprende a dibujar aprende a dibujar a Goku yo no sé cómo le hacen porque la verdad yo siempre que intenté dibujar a Goku me salía un pinche un pinche wey con una lechuga en la cabeza y esto de verdad está bellísimo me encanta como te quedó Daiko es un dibujo precioso aquí Noxil haciéndose publicidad haciéndose publicidad del buen Noxil y tiene un estilo de dibujo bastante único bastante original este wey me recuerda un villano de Batman me parece que tiene así cara de reloj y sombrerito puede que no sea el mismo yo no sé que personaje sea este pero está bastante creativo bastante original y su estilo de dibujo sobre todo muy 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 propio de él este dibujo es de cero es este la vieja de Doctor Hero o sea es 21 le quedó bastante bastante bonita ahí con la minifalda con las medias la citurita wey está bastante creativa bastante original me gustó mucho como te quedó de verdad es un dibujazo muy muy bonito dibujo aquí tenemos un disque dibujo viejo de Vito yo no le veo lo viejo al dibujo se ve muy padre el Spider-Man se ve bastante bien la pose la postura de las manos como está cayendo bueno como se está lanzando más bien el buen trepamuros yo soy fanático de Marvel y Spider-Man es uno de los favoritos muy muy bueno el Spider-Man muy chingón me gustó bastante el dibujo Vito muy buen dibujante Vito acá tenemos unos dos dibujitos de Hikaru que pasamos rápido este principalmente porque no se ve pero se ve bonito o sea yo lo veo bonito lastimosamente no sé si es cosa de la foto o cosa de mi laptop pero yo lo veo muy difuminado y no alcanzo a ver tanto el detalle pero está muy bonito el dibujo me gustan mucho los dibujos que hace Hikaru y acá tenemos otro que me encantó este robotcito de Hikaru me recuerda a un robot de Wally se ve bastante bastante chistosón ahí con la ruedita los bracitos el estilo caja la tiendita se ve muy muy bonito me gustó bastante bastante creativo Hikaru muy bonito dibujo muy bonito y como no como no este es arte este es arte de verdad un dibujo precioso con este dibujo iba a cerrar la vez pasada lo mejor de Discord pero han llegado una que otra cosita y la vamos a mostrar ahorita mismo esto en lo personal me fascinó de verdad muchas gracias por este dibujo con X es un dibujo muy precioso que significa mucho para mí porque aparte de verdad me representa ahí casándome con la 21 y me puso al tote como estoy ya lo he dicho en varios directos yo mido un 90 y aquí se nota se nota bastante nada más no hace falta la barriguita de verdad es un dibujazo también le falta la panza pero está muy bonito el dibujo me encantó con X me encantó la 21 se ve preciosa preciosa re chula de verdad chula re bonita muchas gracias con X aquí tenemos otro de Hikaru me recuerda un poco al personaje de Dragsung se ve bastante chido con los cuernitos la ropa morada la cara blanca el ojito muy buen dibujo muy buen dibujo Hikaru aquí Victoria se aventó dos dibujazos este ninguno funable muy bonito sus personajes bueno su personaje no sé con estos dibujos está muy bonita se ve muy muy bien muy bien me gustaron sobre todo aquí se ve muy chistosa la cara y acá también se ve impresionante la cara sí seguramente estoy viendo la cara sí sí la estoy viendo sí estoy viendo la cara no soy de esos no soy de esos acá tenemos otro dibujazo de Vito de verdad dibujazo acá se pone incluso el procedimiento de cómo lo hace le quedan bastante bien los dibujos a Vito le quedan perfectos perfectís y aquí está el que quería mostrarles esto es esto es epic épico el Caramel Dance el Caramel Dance hecho por Moni o sea de Miguel Scali pero hecho por Moni de verdad muy bello muy bello que humo quedó el Caramel Dance está perfectísimo está bellísimo voy a ver si puedo hacer alguna especie de trampa o algo para ponerlo ahí de fondo en los videos porque de verdad está bellísimo muchas gracias por enviarlo Moni muchas gracias por hacerlo de verdad muchas gracias a Moni ahí ya saben está las redes de Moni incluso tiene su canal su canal ahí para que lo chequen a subir tutoriales y todo vayan a ver el canal de Moni por favor está en la descripción del video todos los enlaces a los artistas y demás están en la descripción del video por favor vayan a verlo y antes de terminar antes de terminar esto iba a salir en lo mejor de Discord del mes de julio y no lo puse porque se me olvidó pero es un dibujo de Miriscali así vestida de conejita muy bonito muy bonito muy chulo hecho por Blaze todo un artista el Blaze de verdad le quedó muy chulo a Miriscali se ve muy bonita tiene un estilo único Blaze y lo quería poner desde el mes pasado pero se me olvidó y lo prometido es deuda aquí está para cerrar el video también ahí está el bueno está Blaze en el Discord para que vean a checarlo ahí en el Discord del canal tiene su propio canal ahí su sección para donde sube dibujos desgraciadamente no ganó un curso de dibujo que en el que salió hace poquito quedó en quinto lugar me parece pero la verdad que gachos wey los que no le dieron en el primer lugar porque Blaze se lo merece Blaze se lo merece tremendo dibujante Blaze wey mira nomás que hermoso dibuja Blaze wey mira mi rescali wey se ve bien bonita bien chula en fin espero este bonito video les haya gustado esta edición de agosto ya estamos a más de la mitad del año ya nada más nos quedan un par de videos de lo mejor Discord de este 2024 ha sido un mes un año muy muy padre para mí y digo te da falta para que acabe pero en lo que acaba vamos a seguir teniendo muchas cosas en Discord y bueno en el siguiente esperemos que también en fin ya me estoy adelantado mucho sin más espero les haya gustado este video ya saben que para participar en lo mejor Discord nada más tienen que estar en Discord y publicar ahí tanto en tu mejor dibujo como en tus conjuntos y yo soy Rascali sin más nos vemos a la próxima ahora ahí se la despide al revés ¿qué les parece? ¿qué les parece?